Amigos, ¿cómo están? ¿Hace un calor? Espero que todos se encuentren muy, 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 muy bien. Y estoy muy contenta de avisarles que mi podcast está en los primeros lugares de popularidad. Por favor, no se lo pierdan, sale todos los jueves, hay nuevo podcast. Estamos en Spotify, Google, en todas partes donde escuchen música pueden encontrar mi podcast. Me da muchísima felicidad y lo que estamos haciendo es resolviendo tu caso. Es como una consulta que yo te estoy dando, una asesoría. Así que me gustaría que escribas tu caso a ayúdameanastasiapodcast.gmail.com No más de una cuartilla porque mi productora se vuelve loca leyéndolos y yo los estoy resolviendo ahí en el podcast. Además, estoy hablando de contacto cero y todas las cosas que tenemos que charlar. Hoy vamos a hablar del miedo que sientes cuando esa persona se aleja, te deja, te pone el cuerno, hace todo lo indicado para que tú tengas que entrar en contacto cero. Porque me queda muy claro que nadie, pero nadie entra a contacto cero cuando la relación está maravillosa. Es cuando de repente nos acorralan, es cuando no podemos hacer otra cosa más que poner límites o aprender, en muchos casos, a poner límites. Porque verdaderamente ya nos está doliendo el alma y yo te entiendo, mi amor. Sé por lo que estás pasando. Tranquila, tranquilo, respira. Las cosas pueden cambiar si tratas de sacar un poco el corazón y meter la cabeza. Muy, muy difícil de hacer. Pero contacto cero incluso te ayuda a esto porque la distancia te hace ver la realidad de otra manera. Por eso contacto cero es ganar, ganar. Mejoras tú y esa persona tiene el espacio que quiere, ¿verdad? Para extrañarte, para valorar quién eras en sus vidas, para sentir tu vacío, para cuando suene su celular, que corran para ver si eres tú o no eres tú. Tú crees que no siente nada por ti y puede que esa persona en este momento crea que tampoco siente algo por ti, porque has estado ahí de una manera incondicional. Entonces no ha tenido tiempo para extrañarte. Hay personas que aman desde la carencia. Traemos cuellas del pasado donde vimos quizás que mamá o papá aceptaban todo o que papá abusaba o tuvimos una pareja que también nos dañó emocional o físicamente y creemos que esto es el amor. Entonces cuando alguien nos rechaza lo sentimos como sumamente amenazante y nos agarramos de esa persona. No queremos que se vaya, no queremos que nos deje porque estamos reviviendo una carencia y un vacío del pasado y comenzamos con un pensamiento obsesivo. Yo estoy aquí, mi amor, para ayudarte. Yo estoy aquí para que comiences a iluminar tu sombra, porque solo cuando vemos esto de frente y nos damos cuenta por qué tengo este patrón, por qué permito que me humillen, por qué permito que las personas entren y salgan de mi vida cuando se les dé la gana. Desaparécete para esa persona, porque si estás ahí no tiene prisa por acercarse. Te puedes convertir en una opción más de las miles de opciones que tiene. Y tú no quieres ser su amiga cariñosa o su amigo cariñoso, no quieres convertirte en su amante. Eras la reina y el rey, no quieres ahora ser como un súbdito, ¿verdad? En este momento tú necesitas retomar tu poder. Mira, mi amor, si yo era tu novia, seguiré siendo tu novia. Cuando alguien no te da el título de novia o de novio es porque no te lo quiere dar. Mentira que yo soy libre, pensador, porque no es cierto. Simplemente no quiere el compromiso, quiere los beneficios de tenerte, pero no el costo emocional que tiene que hacer. Si tú fueras más difícil, si tú no estuvieras accesible, quizás se preguntaría, ¿cómo hago para que no se vaya de mi vida? La duda mata la incertidumbre que estará pasando contigo. ¿Por qué estás tan segurita o segurito? Porque eso lo siente. Cuando tú lo enfrentas y le dices, está bien, si no quieres tener la relación conmigo, lo acepto. Cuando dejas de luchar contra marea, cuando fluyes con las olas, en vez de ir en contra del remolino, es cuando sales y el mismo mar te avienta a la playa. Entonces, si estás en una situación en que estás batallando y batallando para que esa persona te haga caso, para que esa persona te quiera, te vea, en vez de pelear contra el remolino, fluye, fluye, fluye. Respira, acéptalo. Fluir es aceptar. Fluir es decir, ok, suelto. Quisiera que las cosas fueran diferentes, sí. Quisiera no estar en el remolino, sí. Pero ya estoy en el remolino, entonces, ¿qué hago? Me ahogo o levanto la cabeza, me pongo flojita y comienzo a amarme a mí misma, a mí mismo, con la misma fuerza que lo amo a él o a ella. Porque está bien. Quizás es una persona que te prende muchas cosas. Pero, sin embargo, ¿cómo voy a quererlo a él más de lo que me quiero yo? ¿Cómo voy a tener un amor sano si no hay amor propio, si no puedo poner límites? Y cuando tú comienzas a avanzar, y cuando tú comienzas a salir con otras personas, le está un corto circuito. Porque, aparte, creían que, pues, te ibas a convertir en su muñeca inflable, en el hombre que iba a estar para cuando ellas quisieran. Y en el momento en que tú dices, oye, momento, no, no, no más de esto. Yo no soy tu juguete. Lo sabe. Algo no le cuaja. Y las señales del universo son inconfundibles. Así como tú sientes de pronto y dices, es que no lo siento acá, porque esa persona está tan segura de que tú vas a hacer su incondicional y comienzas a sentir que algo pasó, que los mensajes no son iguales, que cuando estás con él o con ella sientes diferente. Esa persona también lo percibe cuando tú verdaderamente cambias en el interior y cortas con los lazos de dolor. El dolor no lo amarra a él o a ella. Al contrario, tanto más estés sumisa, sumiso, toques la puerta de su casa, vayas a visitarlo y rumpas en su espacio. Más posibilidades habrá de que esa persona se olvide de ti. Esa persona no se fue porque no le amabas. No le tienes que estar demostrando que le amas. Esa persona se fue por exceso de ti, porque estabas demasiado ahí y porque en algún momento tú te deslavaste de la relación. Amigos míos, los quiero muchísimo. Muchas gracias. No vayan a dejar de ir a mi podcast. Los quiero infinito. Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Mamigos míos. Amén. Amén.